La chotearon, la dejaron de lado. Magali Medina volvió a arremeter contra la cumbiambera Juliana Rengifo. En esta oportunidad, la urraca afiló su lengua y se burló cruelmente de la cantante después que el notario Pucalpino viajó a Europa junto a su nueva conquista. El programa Magali TV reveló que Paul Pineda, quien fue empayado dándose un beso con Juliana, enrumbó a Venecia, Milán y París junto a su nueva saliente. Ahora resulta que tiene otra amiga que siempre ha sido como la incondicional porque este notario está casado, y ella trabaja en la notaría y que esta sería la razón por la que no habría llevado de viaje a la cumbiambera, por la que habría choteado a la cumbiambera. La cumbiambera dice que está soltera, pero no es así porque la chotearon, la dejaron de lado. El notario prefirió llevarse a Venecia, París y Milán a su amiga más oficial. Ironizó Magali Medina durante su programa. Se van juntos y regresan juntos, según el reporte migratorio, pero en los mismos lugares que visitan no se toman fotos juntos. Lo que pasa es que a este notario yo creo que le encanta seguir consiguiendo amigas. Y la otra había pensado que ella ya era, hay mujeres que se hacen películas en la cabeza, agregó. Bueno, ahora resulta que parece que tiene otra amiga, ¿no? Otra amiga que siempre ha sido como una incondicional, podríamos decir, porque este notario está casado, ella trabaja en esa notaría, y que esta sería la razón por la que no habría llevado de viaje a la cumbiambera, ¿no? Por la que habría choteado a la cumbiambera. Entonces, el notario resulta que ha llevado a su amiga, a su amiga Pucalpina, a la que también la llevó al mismo restaurante donde celebró el cumpleaños. Al día siguiente lo volvió a contratar, volvió a cerrar el restaurante. Y ahí hizo su celebración, dos celebraciones en un fin de semana, si se las sabe todas este señor. Pero bueno, la cumbiambera dice estoy soltera, ha dicho a partir de seis venezas. No, no es que esté soltera, es que la chotearon, la dejaron de lado. Es que el notario Pucalpino prefirió emprender vuelo y llevarse a Venecia, a París y a Milán a su amiga, a la que su amiga, su amiga más oficial, ¿no? No, ahí está. Oye, pobre, hay gente a la que nadie oficializa, pero ni de broma, ¿no? Bueno, se llama Lishi Sánchez, una desconocida para nosotros, pero miren las fotos que compartieron en París, Milán y Venecia. Oye, se van juntos, salen según el reporte migratorio, salen juntos, regresan juntos, pero en los mismos lugares que visitan no se toman fotos juntos, él se toma con la mamá como diciendo yo viajé con mi mamá. Lo que pasa que este notario yo creo que le encanta seguir consiguiendo amigas, ¿no? Tener amigas a las que chaparse de cuando en cuando, eso es lo que le gusta al parecer, ¿no? Quiere seguir besando incautas y por eso, pero también esta chica, ¿no? Qué manera de soportar que vas a un viaje con supuestamente tu enamorado, ¿no? Y la mamá de tu enamorado, ¿y cómo haces? Él te dice, no, tú no sales en la foto mía y con mi mamá. Tú anda, tómate tu foto por allá. ¡Oh! Y dos horas soles de dignidad también para esta chica, ¿ah? Dos soles de dignidad para ella. Además, esta sabía, creo, todo lo que ha salido en la televisión y como ni siquiera le importó, la callaron y la volvieron a conquistar con un viaje a París. Vaya, vaya, vaya. Ay, ay, ay. Y la otra había pensado que ya ella era. Es que hay mujeres, conocen un hombre y se hacen películas en la cabeza. Y este resultó más vivo. Ay, por eso yo sigo recomendando. No, ese disfraz va a ser, el disfraz de policía va a ser el más pedido de este 31. Hasta yo estoy pensando seriamente vestirme de policía. No hay nadie más oficial que yo, ¿ah? Pero creo que para ser un poco compasiva con el resto. Para ser empática con las que no. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.